Siempre quieres oír un buen tema, Twin Spar, aquí hay muchos sonidos que impactan. Twin Spar Antes de que otra persona a ti llegue, con mentiras al cambiarte mi historia yo te la vengo a contar, te la vengo a contar, y escucharás la verdad. Hay alguien más que igual a ti es mi presente, lleva en su vientre a una inocente criatura y no sabe qué hacer, si pecar o dejarla vivir. He decidido darle vida a esa vida, aunque tú quieras darle fin a lo nuestro, sólo Dios sabe lo que me pasaría, si yo a ese niño le arrebato el derecho. Sólo Dios sabe lo que me pasaría, si yo a ese niño le arrebato el derecho de soñar, de reír, de vivir como yo. Twin Spar Twin Spar Twin Spar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar el padre dirá El novio ya fue de su novio a besar Y tú me vas a extrañar, me vas a llorar Porque ahora estoy para tu lugar Cuando me vaya a casar el padre dirá Ya los novios se pueden besar Este es el DJ Fer Aston El DJ más top del Paraguay Más un éxito con el sello de Twins Bar Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo que le hiciste Dime si le has faltado O acaso fuiste injusto con su amor Amigo te equivocas Y es todo lo contrario Fui cariñoso y me curte muy bien Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Dímelo Twins Bar Un besito dormidor le regalé Y un besito al despedirse ya me dio Que sepa el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir Si me llego a morir No la culpen a ellas Culpen a mi corazón que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ellas Culpen a mi corazón que se enamoró Sin conocerla Por eso mi enamorado No debe de más darle todo a una mujer Y más si está ilusionada Y no se siente seguro de ganar o perder Si me llego a morir No la culpen a ellas Culpen a mi corazón que se enamoró Sin conocerla No te conformes con menos Vení a Twins Está más que bueno Con cariño Yo no me debí alejar No, no, esta vez me equivoqué Y por hacer algo genial Sí, sí, me supo a sal y no a miel Y por quererme un tiempo tal He perdido a la mujer Con la que quiero reiniciar Demostrarle otro pensar Pero es que ya no me cree ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Díselo bien ¿Qué voy a hacer? Tú disparas Mi vida Era vida Era vida estando ella y ya no tengo Ya no tengo casi vida en mi vida Y aunque hable no me siento en mi cuerpo Yo solo sé que al marcharme nada de ello conocí Solo ella es linda Y yo le rogué Que volviera conmigo otra vez Miró mis ojos Y respondió Muy resentida Y respondió Muy resentida ¿Qué pena? Tú disparas ¿Qué pena? Me he cansado de esperarte Esperaba que una condena Yo te condenaré a recordarme No, 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 no ¿Qué pena? Qué pena me he cansado de esperarte Con esperanza Que una condena Yo te condenaré a recordarme No, 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 no Tú es tu única opción en las noches estrellas Hola, soy Twins Y te haré bailar hasta que salga el sol Se acabó mi libertad Sí, 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 mi prisión es el dolor Y si me van a trasladar Y si me van a trasladar Sí, sí, donde no existe el perdón Si me vuelven a juzgar Si me vuelven a juzgar Me pondrán en el sillón Sin derecho a reclamar Allí tendré que confesar Que ella tiene la razón ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Dízalo bien ¿Qué voy, voy, voy a hacer? ¿Qué voy, voy, voy a hacer? Mi vida era vida estando ella Y ya no tengo Ya no tengo casi vida en mi vida Y aunque hable no me siento en mi cuerpo Yo solo sé Que al marcharme nada me yo conocí Solo ella sin nada Yo le rogué Que volviera conmigo otra vez Miró mis ojos y respondió Muy resentida y respondió ¡Oh, qué pena! Hermoso cañaguato florecido Si pasa dile que deje la paz Por favor, que envejese el camino Que pise de tus flores al andar No quiere nada de mí Ni mi adiós quiso aceptar Tantas veces le mentí Que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón Para marcharse lo sé Como buen guajiro yo Ni falta la pagaré Toonspar Toonspar Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Si lloro, si canto Ni penas Voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay, hombre Olvidarla es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Estás escuchando El set del DJ productor Fer Aston Llega a ser un acto en el camino Dios mío, no dejes que me vaya a odiar La quiero como a nadie había querido Si vuelve se lo voy a demostrar Donde esté se va a enterar Que no he vuelto a ser feliz Que mi vida no es igual Desde que ella no está aquí Cuando escuche esta canción Vas a ver que hay ansiedad Tengo fe de que mi son Donde te la va a encontrar Ay, hombre Olvidarla es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible Ay, hombre Sin su amor yo no soy nada Ay, hombre Qué vacío hay en el alma Twins Bar Hits Que hicieron historia Qué difícil Sería vivir sin tu amor Sin aquel calor de hogar Que mis hijos y tú Siempre me van Cuando viajo La tristeza que me da La comparto con mi guitarra Y una canción Me hace acordar Las travesuras de mi niño Cuando toma la guitarra Y sin saberla se sonar Y tratando de cantar Me dice Pim, pim Pim, pim Es la melodía que canta Pim, pim Pim, pim Con su boquita infantil Pim, pim Pim, pim De mi hogar Es la más dulce melodía No te conformes con menos Venía Twins Está más que bueno Twins Tenemos el poter De la diversión Tú no eres la culpable De que yo te quiera tanto Y tú no me quieras Tú eres tú quien decides Que aquí solo y en silencio Muera de pena Tú no eres la culpable De haberme aferrado tanto A un imposible No es tu culpa No es tu culpa que yo viva Los segundos y los días Con el alma en mil pedazos Y que se muera el corazón Porque ha luchado por ganar Y ha sido en vano Y que se muera el corazón Que se derrite con el calor De tus manos El culpable soy yo Mi amor Porque tú Ya tienes con quien vivir la vida El culpable soy yo Mi amor Porque tú Ya llevas bien contados los días De estarlo queriendo Ay de estarlo adorando De estarlo queriendo a él Y yo aquí solita Twins Park Más un CD aprobado por vos Twins Gracias por elegirnos ¿Cómo hago compañero Pa' decirle Que no he podido olvidar? Que por más que lo intente Sus recuerdos Siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar Siquiera un día Sin verla Si sea desde lejos Que siento enloquecer Al verla alegre sonreír Y no es conmigo Twins Park Yo sé que le falta a su amor Tal vez porque a mi La ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella En mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido Y duele Pero ya no eres nadie En su vida Ella encontró Por ti en mi vida Y que la busques Tú es un absurdo Olvídala Es fácil para mí Por eso quiero hablarle Siempre ciso rogarle Y regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar tus sueños Me causé mil heridas Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Y busca otra ilusión Es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Y su primer amor No sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Pues ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Y busca otra ilusión Twins Gracias a ti Es inpatible Aquí solo escuchas Éxitos Twins Barra Hay muchacha encantadora Que tiene Que con tus miradas Te robas A cualquier distraído Su atención Y esa mirada Penetrante Que hace juego Con mi mirada Hace que un hombre Pierda la razón Y ese cuerpo Tan prohibido Quiero dibujarlo Para tenerlo Conmigo Si es noble y sagrado Quiero ser un Miguel Ángel Con pincel en mano Y hacer de ti otra Mona Lisa Y decir que tienes La misma mirada Ayúdenme para enamorarla No quieres dejarme ramos Tus flores Y yo solo quiero dibujarla No se tranza Como deja Morir a un hombre Ella dice Que yo no merezco Ser el dueño De toda su vida Porque se turba Cuando me mira O es que acaso Ella me tiene miedo Ayúdenme Para enamorarla No quiere aceptar Me damos tus flores Y yo solo quiero dibujarla No se tranza Como deja Morir a un hombre Twin Spar Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía Yo creía que las cosas Eran fácil Como ayer Que mi viejecita buena Se generaba Por darme todo lo que Necesitaba Yo creo que hoy Puede que tan fácil No es Twin Spar Porque mi viejita Ya está cansada De trabajar Pa' mi hermano Y pa' mi Y ahora con gusto Me toca ayudarla Y por mi vieja Lucharé hasta el fin Por ella lucharé Hasta que me muera Y por ella No me quiero morir Tampoco que se me muera Mi vieja Pero que va Si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de atarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Adriana Álvarez ¿Cómo te recuerdas? Vamos más allá de tu mente Twins Bar Suenan clásicos Yo lo presentí Que en poco tiempo Tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero De un error Que vivió de ti Y que tú solo Le rompiste el corazón Twins Bar Y no voy a llorar Cuando te ve a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar Un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé por qué No quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia más amarga Quizás Me habían dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Y hoy me encuentro Que es la triste verdad Que el querer está amarrado Al sufrir Y el sufrir Envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te ve a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti No dejes que te cuenten De mí y tú Para Mauricio Ruda Y la vieja linda Venida Echavarría En Meredí Que soy un vagabundo Dijeron Pa' que me dejaras Él no puede ofrecerte nada Él no tiene nada Hiciste caso a esas palabras Fueron más fuertes Sus espinas Pude comprender tu silencio Sabía que tú me querías Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste Si sabía nadar Y solo en a un vagal No pude continuar Pidí algún salvavidas Que venga a buscar A un hombre que se muere Sin tener razón Que su único pecado Fue brindar amor Que su único tesoro Fue su corazón Nunca tuve fortuna Solo mi nobleza Nunca tuve la suerte Nunca tuve la suerte De tener riquezas Solo mis virtudes Que me hicieron fuerte Solo ese cariño Grande hacia la gente Y fuiste tú Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste Que si sabía nadar Y solo en a un vagal No pude continuar Pidí algún salvavidas Que venga a buscar A un hombre que se muere Sin tener razón Que su único pecado Fue brindar amor Que su único tesoro Fue su corazón Un gran corazón Tu única opción En las noches esteñas Para qué desear tus besos Si tus labios no quieres Porque soñar un amor Que no existe en ti Porque fijar la esperanza En algo que ella ha muerto Si al final de la ilusión No hay un día Que no sea gris Sí, sí Siempre semillas de amor Que informa de este niño La cuide con ilusión Rodeándola de cariño Y alguien siempre una pasión Que acabó lo bonito Pero recogí dolor Porque nacieron espinos Sí, sí Quise cultivar un amor Y me he quedado solo Creo que sembré tierra mala No lo supe sembrar Pero creo que sembré bien Dios me lo enseñó todo Entonces eres tierra mala Porque no nació En ti Que el amor que yo soñé Nunca floreció En ti Que el amor que yo soñé Nunca floreció En ti el amor Y muy solo Me quedé Tinspar Este es el DJ Ferb Aston El DJ más top Del Paraguay Y en su mano Muy poco duró Una rosa que le fui a dejar Presentí que no iba a haber perdón Yo quería el perdón Y lo fui a buscar No sé de dónde saqué el valor Y mis errores reconoció Pero su silencio se rompió Y la rosa miró Y empezó a decir Uno quiere pa' que lo quieran Uno ama pa' que lo amen Uno no da la vida entera Pa' que lo engañen Pa' que lo engañen Me dolió Hasta el alma Eso me llegó Terminó Y yo sin poderlo evitar Me miró Y me dijo No habrá rencor Fue peor Eso sí me hizo sentir Tins Esto suena así Qué sentimiento Pedro Muriel Muriel Intenté Sembrar amor En tu corazón Pero no Pude Porque todo aquel Que anduvo en él Antes que yo Lo endureció Como a la tierra A lo largo del camino Pero yo Del creador Hijo Soy Y del aprendiz Que Todo lo puedo vencer Con el amor Con la paciencia Y con la fe Estoy seguro Que en el fondo Tú eres buena Y así Seguiré regando Mis semillas Y las aves del cielo Espantaré Para que no La rebaten Y en su pico Mi esperanza Se lleve Con mi llanto A diario Regaré Tu tierra Y poquito a poco Te la ablandaré Y cuando en ella En mí El amor crecerá En ti En ti Yo Yo te amaré John Harvey Sergio David Sergio David Y Wendy Y Johanna Cácer Adiós